No solo se trata de resguardar la seguridad de los ciudadanos en las calles, sino también de garantizar calidad de vida a quienes no tienen el privilegio de vivir con las familias y crecer en ambientes familiares sanos. La labor de la Fuerza Pública se centró este martes en dar apoyo a los niños que se encuentran albergados en el hogarama. Ellos llevaron balones de fútbol, guantes y juegos de mesas a estos menores, a fin de hacer de su estadía en este centro una experiencia más placentera. Para el día de hoy lo que hicimos, pues básicamente entre los compañeros de Fuerza Pública acá de la región, tenemos varios cuerpos, compañeros del grupo de apoyo operacional, también los asesores legales nos reunimos y para el día de hoy, como se celebra el Día Nacional del Deporte, trajimos pues básicamente dos actividades, la intención una, por un lado pues crear una parte de acercamiento, una pequeña charlita motivacional para los chicos acá del hogarama, y además pues como les digo también motivar un poco ellos e incentivar el tema del deporte. Se les trajeron varios implementos, algunos artículos para fútbol, unas bolas, unos guantes, además también un tema de juegos de mesa para entretención de los chicos acá. Uno de los principales objetivos de esta actividad se centró en basar la confianza de los menores en los oficiales, crear un acercamiento y que los menores conozcan cómo funciona la fuerza pública y la labor que desempeña diariamente. Pues crear un poco de cercanía a lazos también, ya que son menores en riesgo generalmente los que se encuentran acá, entonces pues también generar un acercamiento por parte de la institución para con ellos que conozcan el quehacer. Se les comentó un poco básicamente cómo funciona la institución, todas las distintas especialidades, que ellos pues pregunten a veces muchas dudas que tienen ahí y que puedan aclarar algunas cosas que quieran preguntarnos y compartir básicamente, estar un ratito acá con ellos el día de hoy. Aparte de nuestra función pues preventiva o patrullaje en la calle, también decidimos hoy establecer un día de acercamiento y salir un poquito de las distintas actividades y dedicarnos a estar con ellos compartiendo. Además, quitar de la mente de muchos que el policía es alguien malo. La sociedad violenta en la que se vive ha hecho que muchos de estos menores hayan tenido que dejar su hogar y justamente es un policía quien los saca de ahí. Por ende, muchos crecen pensando que la fuerza pública se encargó de destruir su infancia o separar su familia. Pues tal vez estos niños que están en el hogar son de distintas partes del país, ¿verdad? Y generalmente han pasado por sus situaciones difíciles en sus hogares y ellos pues tal vez exactamente tienen una visión o han tenido digamos una experiencia un poco difícil con lo que es la institución, pues por lo que ha representado la intervención nuestra dentro de su familia. En algunas ocasiones, conjunto con el PAN y pues ha sido la policía quien los saca a sus hogares, ¿verdad? Por proteger el interés del menor. Pero sí, como se dice vos, la idea de ellos es pues que conozcan también, digamos, la policía, una policía humana, una policía cercana a ellos de prevenir, de que conozcan pues en un ambiente tranquilo también, en acercamiento, como los policías pues aparte de ser esa persona uniformada que ve una patrulla, también pues conocemos, tenemos vidas, familias, nos hemos relacionado, inclusive han venido familias de compañeros acá a compartir. Luego del fútbol, los oficiales compartieron con los menores en el comedor donde rezaron y conversaron más de sus experiencias en este día diferente para todos, pero con un mismo significado.